Dentro de la minga de vacunación Yo Me Refuerzo, emprendida por el Gobierno Nacional, este miércoles, cientos de ciudadanos accedieron a la inmunización contra la COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública, cuya meta es evitar la propagación del virus y el aparecimiento de nuevos casos positivos. El gobernador de la provincia, Orlando Castillo, participó de esta feria junto a más autoridades, donde los ciudadanos asistentes accedieron además a otros servicios del Estado, como la Brigada de Cedulación, coordinada por el Registro Civil y la participación activa de otras instituciones del Estado y de nuestros emprendedores. Vamos a cumplir los objetivos, la misión y esta visión de nuestro vicepresidente de llegar a la mayoría en todos los territorios con la vacunación. De esa manera cumpliendo el objetivo, cumpliendo la meta y cumpliendo el porcentaje. El Gobierno Nacional se preocupa por la salud de los ciudadanos y aquí estamos presentes todos los sectores públicos para poder llevar adelante estas metas que se ha tratado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Me parece muy importante, ya que todos los ciudadanos no tenemos la capacidad o el tiempo para acercarnos a las instituciones, a buscar un turno, entonces me parece bien que se acerquen y nos brinden este servicio.